Esta mañana el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, entregó más de 200 armas de uso exclusivo del ejército y equipo táctico para las fuerzas de seguridad del estado de Coahuila. Con ello ratifica su compromiso de mantener la paz aquí en el territorio estatal y sobre todo blindarlo del ingreso de la delincuencia organizada. Las fuerzas de seguridad estatales de Coahuila utilizarán armamento de alto poder y de uso exclusivo del ejército tras la adquisición de más de 200 armas por parte del gobierno del estado. Durante la mañana de este martes, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, presidió un evento en el que se entregó el armamento a los policías. Hoy se reciben en el Banco Central de Armas un total de 260, 140 pistolas calibre 9 milímetros de la marca Glock, 112 fusiles de asalto calibre 5.56 marca Iwi, 8 ametralladoras livianas calibre 7.62, como ya lo comentaron, con una inversión estatal de 8.9 millones y una municipal de 1.8 millones. Hoy, simultáneamente, estaremos entregando a los alcaldes de Matamoros, Ramos Arispe y mañana o en el transcurso de la semana, la secretaria de Seguridad estará entregando armamento al municipio de Musquis y de Acuña. Serán los policías de Ramos Arispe, Matamoros, Musquis y Acuña pertenecientes al mando único los primeros en utilizar este armamento que fue adquirido desde 2020. El total de la inversión fue de 10.7 millones de pesos, de los cuales el Estado invirtió 8.9 y los municipios el 1.8 restante. El gobernador reiteró el compromiso de capacitar a los policías para que hagan buen uso del armamento que han puesto a su disposición y se apeguen siempre al respeto a los derechos humanos. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición de Isis Ramón, para Telezócalo, Luis Durón.